Hoy es domingo y como ningún domingo, chicos, sí, muy fuerte, hoy me caso Qué guapa Estoy súper nerviosa, joder, nunca pensé que tu día llegaría Guau, tu pelo, qué bonito Llegó a quitar el sombrero también Qué nervios, chicos Todo el mundo lo comentaba en los vídeos, que si estábamos juntos, por supuesto que sí Nos casamos hoy en directo haciendo un vídeo de probando chuches japonesas Como somos originales Para qué casarnos en la iglesia Para qué, eso está súper anticuado Estamos en la generación 2.0, los millenials Nosotros Vamos a abrir esta caja Joder, qué nervios Bueno, chicos, tengo que decir que este va a ser el último vídeo que hagamos de Japón Shop Laura y yo juntos Porque ya nos casamos y esto ya es tontería, esto era una manera de ligar a ella y yo Ahora tenemos que hacer tortilla de patatas y cosas de casados Qué bonito, mirad Japón Shop, que te tenemos que decir que muchas gracias Porque te lo juro siempre mucho Muchísimo Y mirad qué tengo aquí Qué fuerte, chicos, esto ya es como súper demasiado oficial Cari, lo ponemos en el piso nuevo Por supuesto En eso, en lo que compramos En el mate ¿Qué es? Miel, mierda Mierda Para empezar me gusta el calcio ¿Pero cómo es? ¿Bolsa de qué? De aire De la que vamos a ver si abrimos ¿Qué onda mierda? No ¿Ya esto soy yo? Toma Estaba bien en un poco y todo ¿Hola? Es que creo que la había visto un poco Uy Huele, huele A polvorón A mí de todas me huele a polvorón siempre A un pañuelo El pelo de polv... ¡Aaah! ¡Uuuuh! ¡Hola! ¡Se ha quedado todo! ¡Hombre! ¡Aaah! ¡Mirad las patatas que se me han caído al suelo! ¡Y los pies de Laura! ¡Chin chin! ¡Amor! Es que una mezcla de salado y dulce, ¿verdad? Está bien, me la pelaba peor por el olor, no sé. Me gusta. Son como unas patatas ralladas que saben a miel. A miel pero como al final. Le voy a dar un 6,5. Yo un 7,5. ¡Uh! ¡Laura! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Me encantan los colores! ¡Mirad qué chulas! ¡Mirad qué guay! Y verde por atrás. ¿Ahora? ¿Qué tenemos por aquí? ¡No me lo creo! ¿Qué tenemos por aquí? ¡Chocolate! ¡Ya lo toco! ¡No, no, no, no! ¿Qué? ¿Tú qué? ¿Lo que te gusta a ti? ¡Sí! ¿Qué? ¿Tú qué? ¡Guau! ¿Qué es? ¡Tá usármelo! De queso cheddar y sour cream. ¿Qué boya? ¡Sí! Esto va a estar canela fina. ¡Mal de romer! ¡Mal de romer! ¡Mal de romer! ¡Potente! ¡Oh my gosh! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Está súper buena! Tú sí que estás buena. ¡Mmm! ¡Mmm! Están... muy fuertes. ¿Por qué? Están como más suaves. Perfectas para morrearte con tu pareja. ¿Es una indirecta, Laura? No. Están súper buenas. Pringles on the top. Me deja con shortes y de repente te mandas un pedido solo de Pringles. Pues ahora hacemos otro vídeo, oye, que si hay que hacer... Bestia, bestia. ¿Qué le puntúas? ¡Guau! ¿Qué le puntúo? Uno y medio, ¿vale? Yo, Laura, ¿qué le voy a dar? Dímelo. Dímelo. ¿Qué te vas a dar? Dilo. ¿Para el qué? ¿Qué? Dámelo. ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? Para siempre. ¿En qué? ¡Melo! ¡Un 10! Lo más. Amo las Pringles. Venga. Hello Panda. Hello Verona. ¿Qué es, Laura? Espérate. Que Laura aún no lo entiende. ¿Qué es? Hello Panda, mi amor. Konichiwa. ¿En español? ¿O ya no sabes hablar en español? De matcha, que es como té verde, creo. Esto es delicado. ¿Té verde? No es no vacío. Es delicado. ¡Muy fuerte! ¡Muy fuerte! Tío, que en mi boda no quiero pasarlo mal. Ya, a mí me gusta el té, pero es que huele mucho. Son como panditas, como gallitas de panditas con un agujero en medio. O este es casualidad. Ah, es casualidad. Vale, sin agujero en medio. Venga, a la vez. Una, dos. Y tres. Tú come. O sea, voy a hacer té. Pero bueno, a los chicos les gustará, no sé. O sea, creo que es lo que menos me ha gustado de todo Japón Shopper. Si te gusta mucho el té, ¿no es como té verde o qué es? Yo qué sé. No me gusta nada el té. Yo que soy muy clásico. A mí me ponen esto y pongo un 10. Ahora pongo esto y pues voy a puntuar por primera vez un 4,5. Pero a ver, la gracia de esto es probar sabores nuevos también. Tenés razón. Quizás tu paladar no es el mismo que el de otra persona. Por eso tú no le vas a puntuar un 4,5 y le vas a puntuar un... 4. Cebolla y pi... ¿Qué? Ajo. Ajo, ajo. Ajo y guimbia. Es que a los míos. Esto es para no besarnos, eh. A ver. Hola. Ah, perdona. Hola. Es broma. Es broma. A ver. Esto vas a dejarlo para el final. Sí. Vamos a dejarlo para el final. Laura, qué fuerte. Chicos, huele a ajo. Pero tal cual. Ajo, cebolla, sudor, no sé. Una hora que no se me quita el olor. Aquí hay más. Esto qué. Esto no sería de esto. Puff. Uuuh. 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 Y son rojitas. ¿Por qué? Porque es San Valentín. Es que huele con todo. Muy buena. Sí. Pero... Como huele normal, ¿no? Sí. ¿De qué es? De pingüinitos. Sabe como huele normal, con rojo dentro. Yo creo que sí. Pero tío, son rojas. Eso está más guay siempre. Yo le puntúo. Es que no me ha sorprendido. Aún así, un 9. Yo, un 7 y medio. Vamos a por más. Ay, qué medio. Uuuh. Bolsa B. Aire. ¿Qué es? ¿Te ocurre? Sí. Pues a mí me ha gustado, yo creo. A ver si puede. Laura, fuerte y... Venga. Suda. Uuuh. Entre los dos. Uuuh. ¿Mola? Yo me llevo de ese vaso lleno de mocos tuyo, seguro. ¿Qué bien huele? A mí sí me mola el curry. Mmm, me encanta. Pica. Tu agua con mocos, me da igual. No, 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 no. No. Dios. Me he contado. Qué buena. Es auditivo. Como tú. No. Muy bien. Pica mucho, eh. Me flipa. A mí también. ¿Qué le vas a poner? Te lo digo mal oído. Yo le voy a puntuar un 9 y... Un 9 con 8. Esto es para ahora mismo, porque no podemos tener contacto aún. Vale. Y ya estamos acercándonos demasiado. Uuuh. Melón. Mmm. Mochi de melón. Súper bueno seguro. La presentación mola un montón. Que se ve... Dos... Dos gominolas. Lo tengo. A ver, ya por la presentación vale la pena. Mirad. Viene como una magdalena. Como blanditos. Como una gominola. ¿Por qué miren? Es que... Por eso me voy a casar contigo. Por tu delicadeza. Y por otras cosas. Mmm. Guau. Qué bueno. Por dentro tiene como... No sé, como algo. Sabe como a los típicos chicles de melón. Me gusta mucho. Yo, un 2 y medio. Yo, un 8 y medio. Como en todas bodas, siempre hay una despedida de solteras. No vas a tener estrictis. Por supuesto, ni más. Joder. Voy a ponerte algo en la boca. Que te va a encantar. Atención. Abre fácil. Mira que chulas. A mí me quedó el chocolate. Mmm. Muy bueno. Muy bueno. Es como súper suave. Yo sí que le suave. Le voy a puntuar otro 8 y medio. Son chips a hoy de cumpleaños. Pero vamos, de celebración. ¿Por qué? Porque hoy... ¿Nos casamos? A ver. Yo, 9 y medio. Laura, por favor, dinos qué es con tu tarjetita del idioma. Perla de chocolate, Meli. Con color. Corazón de azuki. Vamos a ver qué tal está. Ole, hámanos. Esto es perfecto para jugar en una noche de bodas. Porque las perlitas las puedes colocar en sitios muy variados. El olor no me gusta. Yo no quiero probar bien. Te va a gustar. No. Esto tiene como cacahuete. Hay que probarlo, Kari. Hombre. A mí me encanta. Está muy bueno. Qué bueno. Ya sé a qué olía. A conguito. No me gusta nada el olor, pero está bueno. Y mucho de más. Está muy bueno. El chocolate así como puro que te cagas. Puro. Uno más y ya. Yo ya le puntúo. Un 9. Yo un 10. A ver, qué es lo siguiente. El amor es lo siguiente. Laura. Dime. No puedo, no puedo. ¿Quieres casarte conmigo? Hombre, pues ya. Ay, no, espérate. Te falta alguien, ¿no? Un cura. Dalí va a ser el cura. Laura, han sido muchos vídeos juntos. Muchos dulces japoneses. Muchas bolsas de aire. Y por fin. ¿Qué está comiéndose? ¿Una azuquita de estos o qué? No, no sé. No veo nada. Y creo que ya es el día de decirte que si te quieres casar conmigo. ¡Que sí que quiero! Bueno, y ya que tenía un anillo por aquí yo. ¿Tú lo estabas esperando? Todos estos vídeos. Todos estos vídeos. Tú no sabes lo que yo he montado. No te cae aquí. ¿Qué quieres que te diga? ¿Que si me quedaras a contigo? Pues si te he dicho yo que sí. ¿Te querrás tú casar? Digo yo. Pues no. Pero es que lo tienes que decir el pelo, pero como no habla, pues lo dices tú. ¿Te quieres casar conmigo por fin? Sí. Nos hemos casado. ¿Qué hemos comido? ¿Qué falta? No. Un postre. ¿En serio? ¡Ah! ¿No sabía que había nada más? Una tableta de chocolate aero. Dios, por dentro. Mira. Tiene dentro como leche. Mmm. ¿Pero leche de primerísima calidad? ¿De vaca? De vaca, así. ¿Qué le puntúas? Voy a poner un no y medio. Yo le puntúo un noche y medio. Y otro postre, porque este no sabía poco. Queremos más. Ya sé que no había nada. Son Kit Kat de Mocha. ¿Eso es como café o algo? Ya estaba leyendo café. Uy, yo no me lo como esto. ¿Un entrego? No, no, no. Yo no puedo. Sí, a ver. No. Un trocito así. No. Me muero, Laura. Este trocito así. A la boquita ya. No me gusta café tampoco. Bueno, vale. No me gusta café tampoco. Está bien. Huele mucho a café. Y sabe a café, pero no mucho, mucho. A ver, es que no me gusta nada el café. Le voy a comprar un 6. Voy a un 7. Bueno, creo que es la hora de... Blindar. ¿En serio? No es real. Voy a aportar. ¡Ah! Pero que estaba abierto. Vomito la caja. ¡Ah! Huele más. ¿Dónde vomito? Uno, dos. Rápido. Rápido que huele la habitación entera. Sabe un poco dulce, pero... Esto se va fuera de mi habitación. Japon show, o sea, lo siento, no, no, no. Ahí no lo ha jugado el Japon show. Es muy fuerte. No sé, es que no lo quiero ni puntuar. Yo lo desclasificamos. Eso. Es que no se puede puntuar eso. Solo se puede puntuar... Nuestro amor. Bueno, Laura. Dime. Que ya nos hemos casado. Sí. Somos... Marí de mujer. Marí de mujer. Chicos, muchísimas gracias por haber estado ahí desde el principio. Ay, qué lástima. No me lo creo, chicos. Es la despedida de Laura y mía. Y nada, ya estamos felizmente casados y nos despedimos hasta... A ver, es que nunca se puede despedir. Es que siempre... Siempre vamos a like. Y puede pasar cualquier cosa que de repente, yo qué sé... Pues... Yo qué sé, que tengamos un hijo o algo. Por ejemplo, imaginaos que tenemos un hijo. Y a ver, que se os junte. Que tengamos un hijo y que este vídeo llegue yo qué sé a 20.000 likes. Pues de repente igual está con el bombo. Y eso, chicos. Acordaos de suscribiros a mi canal si aún no estáis suscritos. Dadle a like y compartidlo por vuestras redes sociales. Y acordaos de seguir también a Laura por sus redes sociales. Vale. Y nos despedimos. Mua. Uy. Bueno, Albert, voy a tirar el ramo para atrás a ver quién lo coge. ¡Venga! Una, dos y tres.